Hoy branchen Monkey Coffee con motivo del lanzamiento del tercer álbum de Cristian Varela, Max & Max. Cristian Varela es una persona que empezó desde muy pequeñito estudiando piano, solfeo, luego empezó a conocer la música electrónica, empezó a comprar vinilos, se empezó a interesar mucho y al final un hobby que era empezar a pinchar como DJ, al final se ha transformado en mi profesión. Es uno de los mejores productores nacionales, se puede decir, desde mi punto de vista al menos, profesor del CEP, ingeniero de sonido, ¿qué más te queda por hacer? Bueno, estoy trabajando ahora muy duro para sacar un poco más a la luz mi faceta de músico y compositor. Ahora, bueno, todo el mundo me conoce como DJ, yo estoy encantado, pero un poco mi meta es dedicarme también al tema de las bandas honorarias, porque al final es la carrera que tengo y para lo que he estudiado. De hecho ya me he estrenado en dos películas, una con una colaboración que era con Albert Ariza y luego otra peli con un director muy potente español que es Antonio del Real, que estrenó El Clavo de Oro para Telemadrid y luego saldrá también en Televisión Española. Acabas de publicar Max & Max, tu tercer álbum, ¿qué nos vamos a encontrar dentro de él? El título viene porque es el primer max, sería como máximo sonido, porque trabajamos mucho con el tema del mastering, de las mezclas. El segundo max es como llevar las emociones al máximo nivel. La nota de prensa, Versa, su mejor trabajo hasta la fecha, ¿tú también lo crees? Sin duda, yo creo que este trabajo para mí es muy importante porque es una recopilación de varios trabajos durante varias épocas de mi vida, como productor y como DJ también, entonces se nota que algunos temas están hechos con otra estructura, otros sonidos, utilizando más instrumentos analógicos, no tanto plugin y tal. Me interesa la parte esa de instrumentos analógicos que has utilizado en el disco, ¿cuáles han sido y los has tocado tú? ¿Has contado con colaboraciones? No, yo siempre toco todo, de hecho me gusta darle esa humanidad, no me gusta programarlo ni dibujarlo, por ejemplo todas las líneas de bajo siempre las toco yo, los pads, todo lo que son acordes, arpegios y todo eso lo toco yo y de hecho incluso hay muchas cosas que ni las cuantizo, o sea las dejo un poco en tiempo real para que tenga ese movimiento humano y bueno, las máquinas que más utilizo, yo estoy enamorado del MS-20, del Monopoly, el 101. ¿Me darías una fiesta nacional y un festival? Anderclub están haciendo un trabajo excelente a nivel programación, el club es chulísimo, suena muy bien y luego sin duda los eventos que ha habido este verano de Magnum en Sankis en Ibiza han sido espectaculares. Como festivales, me tengo que quedar con Sonar. ¿Habrá gira y EP de remixes con Max & Max? Sí, de momento estamos preparando la gira que de hecho comienza el 31 de este mes de octubre en Valencia, en la ciudad de las artes y las ciencias, donde la gente podrá apreciar que lo que ha escuchado en el álbum tiene ciertos cambios porque lo está escuchando en directo, lo cual me parece súper chulo. Empezará ahí el primer live y luego ya haremos gira mundial, pues eso, tocando el álbum todo en directo. Un referente. Hans Zimmer. Un sello discográfico. Warp. Directos o estudio. Directos. Club o festival. Festival, o sea, no, club, perdón. Una afición aparte de la música. Dormir. Dame una película. Blade Runner. Un libro. El libro de los espíritus de Allan Kardec. Un superhéroe. Yo creo que Batman. Una comida. La pasta. Un lugar donde pasas el resto de tus días. Zulum, que está en Cancún, en México. Espectacular el sitio. ¡Oh! 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 ¡Oh!